Granada y cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y besó tu boca de grana jugonza manzana que me habla de amores. Granada, mandola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un rango de rosas. de rosas de suave fragancia que le llena el marco a la virgen morena. Granada. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. de rosas de suave fragancia que le llena el marco. a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Amén.